Hola Chino, ¿cómo estás? Por acá. Buenos días Chino, gusto saludarte. Chino, el equipo ha tenido una racha importante, seis partidos sin derrota, vienen de estadios muy complicados como el de Rayados, que no estuviste, pero un partido muy serio del equipo, se saca punto. ¿Cómo hacer para cambiar el chip contra el super líder, contra Cruz Azul y no dormirse en los laureles de los seis partidos que están jugando bien y seguir con esta línea contra un equipo que está haciendo las cosas bien como Cruz Azul? Gracias Chino. Buenos días. Primero que nada, aprovecho para mandarle un mensaje a la afición y hacerle saber que necesitamos su apoyo, sabemos que en casa somos más fuerte y los esperamos mañana y eso nos va a hacer sentir como en casa y nos va a dar un gran plus para para darlo todo en la cancha y contestando tu pregunta, creo que va a ser un partido muy difícil viene en Cruz Azul, viene haciendo las cosas muy bien, nosotros también por ahí venimos en una buena racha, entonces tenemos que seguir por el mismo camino y trabajando con la misma humildad de siempre para para poder sacar los tres puntos en casa. Gracias Ale, por acá vamos en orden, no te apusen. Cesar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. Siguiendo en esa misma línea reconoces que será un partido muy complicado, pero bueno, en las últimas jornadas Pumas no ha marchado como favorito ante rivales como Monterrey, como Toluca, incluso como América. De ganarle a Cruz Azul, ¿ustedes consideras podrían dar un golpe sobre la mesa y decir Pumas está despertando en el torneo y somos un serio candidato en la fase final? Yo creo que los últimos resultados y la posición a la tabla nos respalda, hemos hecho las cosas muy bien, no nos ponemos como favoritos, eso lo tenemos que demostrar en la cancha y vamos a hacer todo lo posible para que a Pumas se le vea como uno de los favoritos. Gracias, Ale. Chino, ¿cómo estás? Rodrigo Tobar de Fox Sports. Hace unos meses se hablaba de tu salida a Europa, ¿se cayó eso? ¿Seguiste jugando? ¿Sigues en el nivel? ¿Sigues marcando? ¿Fuiste a selección? ¿Volviste a marcar? ¿Le marcaste a Estados Unidos? Yo te preguntaría, ¿hasta dónde está el techo del chino huerta en este presente que está viviendo? Uy, sería muy difícil ponerme techo, yo creo que el enfoque, el trabajo día a día me ha permitido estar en un muy buen nivel y aparte que mis compañeros me hacen jugar muy bien, el equipo está muy bien, hoy lo vieron, no estuve en el partido contra Monterrey y el equipo se vio muy bien, eso te habla del gran plantel y la calidad que hay dentro del grupo y yo en lo personal me mantengo enfocado, sé hacia dónde voy, sé mis objetivos y mi mente está muy clara aquí en Pumas. Hola chino, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Preguntarte de manera más personal chino, ¿cómo describiría su presente no solamente en Pumas sino también uno muy dulce en la selección nacional? ¿Se ha recibido también, por qué no, algún consejo por parte de Gustavo Lema o del mismo Vasco Aguirre? Chino, gracias. Sí, siempre tratan de ayudarme, no no más ellos, todas las personas que tengo a mi alrededor que tratan por ahí de guiarme en el camino, yo también soy una persona muy lista, profesional, sé lo que es bueno para mí y sé lo que no, entonces trato de mantenerme por esa línea y nada, sigo trabajando con la misma humildad y con el mismo, la misma ilusión, el mismo deseo de seguir creciendo. Por acá chino, buen día Edgar Jiménez de Fox Deportes. El tema de Licha, ¿qué tanto se le puede extrañar el sábado contra Cruz Azul? Y una segunda si me permites, en el tema de viajar a Europa, ¿cómo está la ilusión? ¿Está intacta? ¿Aún sigues pensando en irte a Europa en los próximos meses? Sí, en base a lo de Licha, yo creo que el equipo lo va a resentir, es nuestro capitán, pero vamos a hacer todo lo posible para hacer las cosas bien y el compañero que le toque estar, sabemos que tenemos un gran plantel y lo va a hacer de la mejor manera y en base a lo que comentas de Europa, mi mente está 100% aquí en Pumas, quiero hacer historia aquí y mi mente no está en otro lado más que aquí en Pumas. Hola César, muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, buen día. La comunión que tienes con la afición es envidiable para muchos jugadores, tienes vaya, esa química que hace que te conviertas en un ídolo para la afición, ¿cómo hacer para que esta relación llegue a más y sobre todo que la gente te recuerde como ese ídolo, como esa leyenda que quiere que resalte en Pumas? Sí, por ahí dicen que goles son amores, yo creo que eso a la afición le gusta, a mí mi trabajo es darle muchas alegrías a la afición y este equipo lo está consiguiendo y yo creo que para ser leyenda aquí tienes que poner tu nombre en la historia y eso se consigue con los títulos. César, ¿cómo estás? Buen día, Juan Morales de Claro Sports. Son dos equipos, Cruz Azul y Pumas, que representan al fútbol mexicano, de los llamados grandes, pero para el grupo, para el chino, ¿es un clásico jugar contra Cruz Azul? Es un partido importante y más por lo que nos estamos jugando, va a ser un partido muy difícil, Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien, nosotros también, entonces esperamos un partido muy lindo y va a ser un buen partido. Hola César, por acá, Sostia Níaz de León de Imagen Televisión y predigo que es el señor. Me gustaría seguir un poco por el tema de Europa, entiendo perfecto que hoy tu mente está en Pumas, pero tu objetivo será la siguiente campaña buscar, independientemente de ser campeón o no, salir a Europa o qué es lo que necesita Chino para poder salir, ¿no? Mi objetivo ahorita es Pumas, es levantar un título con Pumas, es lo único que tengo en mente y cada mañana me levanto con ese objetivo muy presente, lo traigo tatuado dentro de mí y vamos a luchar por poder hacerlo realidad. ¿Qué tal Chino? Buenos días, ¿cómo estás? Fabricio Domínguez para W Radio W Deportes, preguntarte un poco sobre este cambio que hubo, sobre todo en el parado táctico de Pumas, ahora con una línea de cinco, primero, ¿qué cambió con respecto a esa racha de derrotas? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Y tú cómo te sientes ahora, pues en esta posición, ahora un poco más libre jugando al lado de un centro delantero? Sí, le revertimos esa mala racha, pero por ahí desde pretemporada se viene trabajando con esa línea de cinco y era de esperarse que tarde o temprano los resultados nos acompañaran, porque estábamos haciendo las cosas muy bien, por ahí a veces el balón no quiere entrar, pero hoy que tenemos esa esa fortuna de que el balón nos está sonriendo, tenemos que seguir con esa inercia y nada, es este el trabajo del día a día lo que nos permite revertir la situación. Hola Chino acá, de este lado, si tuvieras que encontrar, digamos, con Cruz Azul, que Cruz Azul ha tenido una buena racha y es líder y pues se ha llevado muchos halagos Cruz Azul, pues te vas a contar un punto en común entre el paso de Pumas y el paso de Cruz Azul en este torneo, ¿qué destacarías? No, Cruz Azul ha hecho las cosas muy bien, no por nada están en primer lugar y tienen los puntos que tienen y nosotros también hemos hecho las cosas muy bien, venimos por ahí en una racha muy buena y va a ser un partido muy lindo, son de esos partidos que uno quiere jugar y se disfruta y nada, que gale el mejor. ¿Qué tal Chino? Buenos días, Miguel Flores del Periódico El Universal. Desde tu perspectiva, si crees que todavía estos Pumas tienen cosas por mejorar, entendiendo que en la Liga ya no se pueden cometer errores, igual si nos podrías compartir que han estado trabajando con el profesor Gustavo Alema en el día a día. Sí, siempre hay cosas por mejorar, siempre, y es mejor trabajarlas y mejorarlas con los resultados positivos porque eso te permite por ahí un poco más de tranquilidad a la hora de hacer las cosas y con Gustavo hemos trabajado muchas cosas, el equipo se ve muy sólido en defensa, por ahí hemos mejorado mucho y hemos trabajado bastante en esa parte y aparte que tenemos a cinco en la línea de cinco, los cinco están muy bien, defienden, atacan, no se nos ve por dónde nos puedan hacer daño y yo creo que eso nos ha permitido que arriba mínimo vamos a tener una para hacer un gol y y con el cero atrás nos permite o sacar un punto o sacar los tres puntos. ¿Cómo estás César? Buenos días, gracias por tu tiempo Ángel Ricalde, Grupo Fórmula. César, preguntarte qué tan próximo crees que se encuentra el equipo a su más alto nivel, a su óptimo nivel y qué significaría o qué tanto significaría precisamente en la búsqueda de alcanzar este mejor nivel posible de cara a la liguilla, un buen resultado frente a Cruz Azul. ¿Cuánto aportaría un resultado positivo contra Cruz Azul para llegar a ese nivel que buscan? Sí, el día a día nos permite elevar el nivel, trabajar y mejorar en pequeños detallitos que por ahí marcan mucho la diferencia y para nosotros el partido del sábado es importantísimo porque nos podría poner ahí entre los primeros cuatro y yo creo que ese es el objetivo del equipo, para clasificar directos a la liguilla. Por acá César, gusto en saludarte, Saúl Torres de la Octava Sports. Preguntarte qué tanto beneficia Pumas afrontar este partido como local, sabemos que Cruz Azul es sumamente fuerte sobre todo en casa, golea a sus equipos, a los equipos que visitan el estadio Ciudad de los Deportes, pero qué tanto puede beneficiar a Universidad afrontar justamente este duelo sobre el final del torneo en Ciudad Universitaria. Muchas gracias. Sí, como lo comenté ahorita al principio, el mensaje que le di a la afición, que nosotros sabemos que nuestro, nuestra mayor fortaleza es jugar en casa y vamos a tratar de sacarle la mayor ventaja posible. Buen día César, por estar en el servicio informativo en Deportes. Hoy este partido contra Cruz Azul es un buen parámetro por lo que vienen haciendo ustedes en los últimos juegos y lo que viene haciendo Cruz Azul. ¿Es el parámetro ideal para Pumas para poder sacar un buen resultado en casa y saber que ya van en alza en esta cuarta posición y escalar más peldaños? Es partido de liguilla. Sabemos que si queremos y aspiramos a ser campeones, tenemos que ganarle a los mejores y enfrentarnos contra los mejores. Entonces yo creo que sí es buen parámetro y es un partido de liguilla. Buenos días, Chino. Luis Fernando Medina de Pica Deportes, por acá. Buen día. Los últimos goles de Pumas son tuyos, vienen de ti. Esa dependencia al Chino Huerta es algo positivo. ¿Ustedes cómo toman esa parte? No, ya lo demostraron el partido pasado que no hay ninguna dependencia. Aquí el jugador que juega está en su mejor nivel y yo creo que nuestra fortaleza y uno de nuestros principales fuertes es el plantel. Entonces yo creo que jugador que no esté, hay mucha calidad para poder suplirlo. No se marcó. ¿Perdón? No se marcó gol. ¿Cómo? Pero no se marcó gol. No se perdió. Gracias. ¿Qué tal, Chino? Buenos días, Giovanni Mánez para Red Deportiva. El equipo, ¿cómo se ha preparado para poder vencer, derribar a la mejor defensiva del torneo? Ya que Cruz Azul pues solo ha recibido nueve goles en este torneo. Gracias. Sí, va a ser un partido muy difícil, por ahí tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presente. Buen día, Chino. Mucho gusto, Gael Sánchez de Fan Puma. Para concluir, la afición universitaria, ¿qué puede esperar de su equipo mañana ante Cruz Azul? Muchas gracias. No, en casa siempre sabemos que lo tenemos que dejar todo y tenemos que hacer que nuestra afición se sienta representada con su equipo. Agarriba a tu izquierda, Chino. Brian Sález para Análisis Puma. Una pregunta, a nivel personal, ¿hay algún aspecto que tú todavía tengas que mejorar? Decir, tengo que mejorar todavía en esto, me hace falta esto. Y la segunda, la afición en tus últimas celebraciones ha visto un nuevo gesto que haces, una M, si se pudiera saber si es que se puede, el porqué de este festejo. Gracias. Sí, siempre tengo muchas cosas por mejorar, siempre, cada día se aprende algo nuevo y nada, nunca, nunca llegamos a ser perfectos, pero con el trabajo del día a día puedes aspirar a estar por ahí cerca y lo del festejo es con dedicatoria, por ahí después se van a enterar. Hola, buen día Chino por aquí, de este lado. Fabián Lascarro para Juntos por la U. En general, en los últimos partidos con Cruz Azul han sido buenos partidos y han tenido historia reciente entre remontadas y eliminaciones entre ambos equipos. Justamente la última eliminación de ustedes fue contra Cruz Azul en los cuartos del final pasado. Entonces, ¿se podría considerar este partido como una revancha para tratar de cortar ese buen ritmo y buen nivel que tiene Cruz Azul? Sí, son partidos, como bien lo dices, que ya tienen mucha historia y este partido lo estamos tomando como lo que es un partido de torneo regular y sabemos la importancia que tiene este partido de sacar un buen resultado, nos puede catapultar a estar entre los primeros cuatro lugares y es lo que el equipo aspira al clasificar directo a Liguilla. Listo, terminamos conferencia. Muchas gracias.